hola gente bueno hoy vengo a darles la energía que tuvimos en la semana un pantallazo de esta energía de la semana un poco tarde pero bueno lo hice lo hice a veces los tiempos de 3d no son los mismos de otras dimensiones y bueno pero acá estamos bueno empezamos la semana entonces con el puntapié inicial para para llegar a nuestro niño interior a la inocencia original nos continúa la semana con cartas como conquista y triunfo no que como que venimos ya de semanas trabajando y bueno ese deseo de del día martes este de alguna manera fue conseguido luego nos vinieron las cartas del discernimiento y del conocimiento y nos propusieron buscar nuestro propio sonido la del conocimiento que me la agarró el gato recuerdan ahí están sus dientitos y este pero bueno el discernimiento y el conocimiento y terminamos con el guerrero que manifiesta valentía y después de digamos de ese día de manifestar la valentía el guerrero mismo ven ahí se toma un descanso deja sus espadas menos una esta alerta pero observando y analizando y balanceando la situación que que miren esta batalla y el discernimiento y el conocimiento buscando nuestro propio sonido cerramos entonces la energía de esta semana con una energía para hoy que nos dice ver cana ver cana es la runa del crecimiento con lo cual luego de haber conquistado después de haber haberse sentado el guerrero a meditar el balance de la semana ahora buenos augurios gente crecimiento esta semana empieza con esta hermosa runa que nos lleva a impulsarnos hacia adelante arriba un abrazo enorme y espero que les sirvan estas energías este balance para ver qué tal estuvieron en la semana y hoy cómo empiezan el día y y y Gracias.